Gracias, buenos días. En el estado de Zula, Hidrolago inició un plan de sanciones que implican el pago de 10 hasta 1.000 unidades tributarias, esto dependiendo de la clasificación de la toma ilegal o bote de agua potable para aquellos usuarios que cometan faltas por el irresponsable derroche del vital líquido. Informaron que las comunidades organizadas deben convertirse en los principales garantes del uso adecuado del servicio de agua potable por parte de la población. Exhortaron a las comunidades a realizar sus respectivas denuncias y a tomar algunas recomendaciones que permitan utilizar de manera adecuada el agua. Es parte del informe que podemos compartir con ustedes a esta hora desde el occidente del país.